La repercusión que tuvo es increíble. Yo te contaba recién, el teléfono no para de sonar, la verdad que todo lo que es prensa de Tucumán y de acá del país y de muchas provincias, de todas las provincias que participaron, porque participó todo el país, se preocuparon e hicieron lindas notas. Que, bueno, más allá de que me sirva a mí, la idea es una continuación de lo que venimos haciendo para difundir la cocina del país, ¿no? Que la queremos posicionar a nivel mundial y la cocina regional nuestra, de cada una de las regiones turísticas, digamos, de la Argentina, posicionarla y darle una identidad. Y, bueno, yo creo que esto ayuda muchísimo, es un canal importante, es el más federal de todos, como decimos siempre, y, bueno, tiene una llegada importante que a los fines de lo que estamos haciendo sirve muchísimo. Yo empecé a cocinar hace casi 25 años, 23, te diría. También por casualidad, con la intención de conquistar una mujer, que es mi esposa hoy, o sea que lo logré a través de la cocina. También, bueno, yo hacía otra cosa. Yo era un músico, hacía teatro, estudiaba una carrera que tiene que ver con la televisión y el cine, que es técnica en sonorización, que es para, bueno, trabajar en esto, en cine y televisión, que era lo que me gustaba para poder aplicar mi música. Y, bueno, conocí a Claudia, mi esposa, que es escultora, pero ella hacía alfajores de maicena y unas tartas para darse una mano económicamente, porque se había ido a vivir sola, y estaba por dejar eso. Entonces yo, para conquistarla, juro que no fue por un afán gastronómico, lo único que quería hacer era conquistarla, me puse a ayudarla. Y, bueno, me enganché yo, ella dejó de hacer los alfajores, siguió con su carrera de artista, que le va muy bien. Y, bueno, yo estoy acá. Trabajar acá, sobre todo con este grupo de gente que son apasionados, porque todo lo que se ve en la pantalla es exactamente lo mismo cuando se apaga la cámara. Es gente divertida, buena onda, que viene a trabajar, a divertirse y a dar lo mejor de sí.